Déjame vivir Sin pedir perdón Que ya no siento nada por ti No, no volverá aquel amor Si ha terminado nuestro camino Tú nunca me supiste amar No quiero verte desde ya Te di mi corazón sin pensarlo Me entregué por completo a ti En cambio destrozaste mi amor Me hiciste sufrir por ti No vuelvas a buscar mi cariño Te me largas, no te quiero aquí Me da pena saber que nunca fui tu mujer No, no volverá aquel amor Se ha terminado nuestro camino Tú nunca me supiste amar No quiero verte desde ya Te di mi corazón sin pensarlo Me entregué por completo a ti En cambio, en cambio destrozaste mi amor Me hiciste sufrir por completo a ti No vuelvas a buscar mi cariño Te me largas, no te quiero aquí Me da pena saber que nunca fui tu mujer Me da pena saber que nunca fui tu mujer Me da pena saber que nunca fui tu mujer Me da pena saber que nunca fui tu mujer Me da pena saber que nunca fui tu mujer